Con el objetivo de democratizar el ingreso a la educación superior, la Universidad de Costa Rica realiza diferentes iniciativas para que estudiantes de secundaria conozcan de cerca su quehacer. Este es el caso de la Facultad de Ciencias, la cual organizó un taller con jóvenes y docentes de ciencias de colegios diurnos y nocturnos de Pérez Celedón, Limón, Vital de San Carlos, Guásimo, Pocosol y de otras zonas del país con el fin de acercarlos a la investigación, a la ciencia y a la tecnología. En el marco de la Semana de la Ciencia, 25 estudiantes y sus docentes conocieron espacios de aprendizaje y experimentación de la UCR. El taller dedicado a los docentes se centró en brindar herramientas de actualización, así como en propiciar el intercambio de experiencias sobre la enseñanza de la ciencia. Por su parte, las personas estudiantes tuvieron la oportunidad de acercarse a la dinámica universitaria y de conocer las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica. El objetivo que tiene la actividad como tal es poder acercar a la población estudiantil a lo que hace la Facultad de Ciencias, acercarlos a todo el quehacer y pues lo maravilloso que es descubrir el mundo natural a través de las ciencias. Un aspecto que también se fortalece, buscar que haya más espacios también para la mujer, en este caso de las chicas, también acercarse a lo que son las carreras científicas. Entonces, en parte, bueno, tener población de todo el país nos permite tener diferentes realidades de institución educativa y sí se buscó tener esa paridad de género, pero sí también poder dar un poco más de oportunidad a mujeres para que puedan acercarse a estas chicas con actividades científicas y que conozcan de la universidad, que también es otro aspecto que nos interesa, que conozcan de la universidad, que ojalá se interesen, que realmente les llame la atención lo maravilloso que puede ser estudiar una carrera de ciencias y sí buscamos entonces eso, que hubiese sí un papel importante de chicas participando en el taller de estudiantes. Las personas estudiantes manifestaron que este tipo de actividades son de suma importancia para ellas, ya que les ayudan a conocer más sobre el tema de la ciencia, la investigación y la tecnología y también sobre la universidad. Sí, eso me parece genial porque también, bueno, al abrir las puertas de su universidad y en especial de las ciencias, fomenta más el conocimiento en nosotros y que tengamos, como le digo, una visión más amplia de las opciones que tenemos en el país en carreras universitarias y también nos permite generar experiencias y enriquecer nuestras habilidades por medio del conocimiento de, por ejemplo, lo que estamos abordando aquí, laboratorios, convivir también con profesores catedráticos de la universidad, que eso también es muy importante. Bueno, una experiencia muy bonita, estoy estudiando, estoy en décimo y tuvimos que hacer un ensayo para ver qué, digamos, en qué beneficia la ciencia aquí a Costa Rica. Entonces, redactamos, bueno, yo redacté una carta y después, para mi sorpresa, que sí me eligieron para venir a esta capacitación o campamento, más bien, de ciencias que, digamos, muy lindo, lo hacemos aprovechando toda la mañana con experimentos y que nos han explicado muchas cosas de la energía. La iniciativa fue gestionada de forma conjunta entre las escuelas de química, física, biología y geología de la Universidad de Costa Rica, como una forma de recordar la importancia del aprendizaje de las ciencias. Lo hemos llamado campamento de ciencias básicas, o sea, tratando de impulsar las ciencias básicas, pero a través de un espacio lúdico un poco, de laboratorio, de los muchachos de los colegios, especialmente cuarto y quinto año, que están también a punto de decidir sus carreras, ¿verdad? Pueden tener esta oportunidad de venir a la universidad y de hacer un experimento y de compartir con profesores y con estudiantes universitarios y también un poco reflexionar sus propias vocaciones, ¿verdad? En ese sentido, es maravilloso que hoy estén un montón de chicas acá y que tengan la oportunidad de valorar esta posibilidad de elegir las ciencias como carrera. De experimentar, sí. El laboratorio es eso, la iniciativa es muy experimental, ¿verdad? No es tanto una charla o una conferencia, sino hacer, ¿verdad? Hacer algo, hacer un experimento, construir en este caso una celda solar, algo relativamente sofisticado, medir, tomar datos, o sea, que hagan una experiencia con sus propias manos, de aprender haciendo. Esa es un poco la filosofía siempre de este espacio de acción social. Estos talleres para estudiantes y docentes de secundaria se realizaron en el marco de la Semana de la Ciencia por medio de la iniciativa del Decanato de la Facultad de Ciencias y el proyecto de acción social Campamento de las Ciencias. Reportaron para Desde la U, Tatiana Carmona y Gabriela Pérez.